Paramento es el espacio que el Colombo americano tiene destinado para la exposición de arte de diferentes artistas de la ciudad. El nombre hace alusión a las superficies de un muro, en este caso la pared, que hoy expone las obras de arte de Sara Ramírez. Es un proyecto donde queremos promover la producción artística de artistas de todas las generaciones que tengan una producción bidimensional. Este proyecto lo podrán disfrutar en el centro colombo americano, en el segundo piso, en la pared de las escaleras que va subiendo hacia las salas de cine. Esta exposición se compone de más de 20 pinturas realizadas en diferentes formatos y materiales como pintura al oleo, dibujos, fotografías y bordados. Son diferentes técnicas con las que está componiendo un relato que tiene que ver con el paso de lo terrenal a lo divino. Podemos ver la obra que está dividida en cuatro partes principales, una parte que se refiere a Colombia, la otra que se refiere a lo divino y por último el triunfo de la naturaleza. Estas obras están inspiradas en acontecimientos contemporáneos y reflexiones que se elaboran a partir de libros, canciones o vivencias propias del artista. Puede visitarla en el Colombo americano hasta junio.